Y luego de una acalorada discusión protagonizada por Ediles en el recinto municipal de la ciudad de Florencia, la concejal del Partido Liberal, Heidi Cerquera, llegó hasta Noticias TV5 para entregar sus declaraciones y denunció violencia política y de género en su contra. Bueno, pues para poner en contexto a la ciudadanía, todo tiene, digamos, una motivación y para el caso de ese video que circula en redes, yo me encontraba intentando hacer una intervención durante un debate de la comisión de presupuesto, de la cual no tengo voto, pero sí voz porque no soy miembro de esa comisión. Entonces me encontraba en otras actividades, me informó un concejal de la comisión que podía entrar al debate para poder hacer mi intervención, me desplacé hasta el consejo para ello y llego allá y tres concejales sabotearon mi intervención todo el tiempo, el concejal Diego Silva, el concejal Álvaro Hernández y el concejal Carlos Rubiano. A tal punto que se escuchaba más la voz de ellos y yo tenía que hablar, pues, digamos, con un tono más alto para que se pudiera escuchar, la presidenta intentó pedir orden, pero no fue posible. Yo terminé mi intervención y al terminarla se dio un receso, entonces en el receso empezaron a agredirme de manera verbal, como siempre lo hace el concejal Rubiano. Entonces, pues, reaccioné de esta manera porque las agresiones de esos concejales en contra de mí son constantes, especialmente el concejal Rubiano y Álvaro Hernández, que por mi bandera animalista, entonces, entre líneas y de manera sarcástica siempre me denominan p*** porque dicen que solo tengo un lenguaje canino, además que yo no me sé relacionar con las demás personas. Todo el tiempo subestiman mi ejercicio como mujer, como política, entonces constantemente me están exponiendo a pasar vergüenzas por culpa de las apreciaciones de ellos. Por eso incluso mi proyecto de la política pública de protección y bienestar animal, ellos fueron de los tres concejales que lo hundieron porque no están de acuerdo con que una mujer pueda tener el liderazgo que yo he podido tener dentro de la corporación. Entonces, me agreden constantemente, te voy a compartir las evidencias del chat en donde ellos me insultan, me tratan de insecto, utilizan expresiones como bruja, entonces me limitan el uso de la palabra. Eso fue para el caso de esa discusión ayer con esos tres concejales porque estaban ahí, pero hay otra situación que se da y es también con el concejal Giovanni Vásquez, quien constantemente me agrede, me ha ridiculizado en la corporación cuando compartimos mesa directiva, me limitaba el uso de la palabra y me hacía llorar incluso en la sesión. Entonces, no había tenido la posibilidad de expresar eso, pero ya dado el caso para poner a la ciudadanía en contexto, he sido víctima de violencia política y de género por parte de estos cuatro concejales y el día de ayer fue el momento como para poder expresar eso y quiero poner en contexto la ciudadanía el porqué de mi reacción. Ante esto, Noticias TV5 buscó a los concejales involucrados en este tema. Diego Felipe Silva rechazó de manera contundente estas acusaciones. Bueno, ahí sí como dice el argor popular, por metido estoy involucrado en un proceso que no tengo nada que ver, yo sí quiero darle claridad a los florencianos porque con el buen nombre de las personas yo creo que no se puede jugar y máxime cuando no se tiene pruebas contundentes al respecto. Hoy en día nos encontramos o me encuentro involucrado en un proceso de la corporación nativo de nosotros aquí en el Consejo de Acaloramientos y todo es lo que eso conlleva. Pero en el caso personal salí en un video donde lo único que estaba haciendo era calmar a la concejal Heidi con el fifirrafe, el tira de palabras oeses dentro de la corporación. Y resulta que hoy en día me veo involucrado donde ella dice que Diego Felipe vive vulnerándole sus derechos como mujer, donde vive atacándola por Chad, donde vive a toda hora insinuándole con palabras oeses la determinación hacia la mujer. Entonces, darle claridad que gracias a Dios en mi hogar, en mi casa, me enseñaron los valores y el respeto para la mujer y más que la mujer, para la sociedad. Yo creo que aquí es importante y en este momentico ya tengo aquí la solicitud que le hice a la presidencia que salga y dé claridad a los medios de comunicación, porque aquí esto ya trascendió de un tema político a un tema personal. Pero hoy contamos con una presidenta que no quiere tomar línea o partido, no partido, sino posición de la realidad. Aquí no se le va a pedir que hable a favor ni en contra de nadie. Que cuente los hechos, porque hoy en día hasta las mismas mujeres de la corporación están siendo victimizadas a nombre de una persona, de una mujer, que para mi interpretación no sé qué estará pasando, tiene momentos emotivos muy fuertes y los desenlaza dentro de la corporación. Bueno, es bueno dar claridad, por eso le estoy solicitando a la presidencia que dé esa entrevista o ese comunicado, porque es un debate de control político donde ella llega tarde a la sesión, donde ya se había, concejales habían argumentado, donde la administración ya había argumentado el tema del proyecto de acuerdo. Ella llega a tratar mal a Luis Carlos Montoya, dentro de su discurso, diciendo que cómo es posible que el señor alcalde convoque o radique un proyecto de acuerdo, solo porque una persona que pertenece al sindicato de Florencia, de trabajo de Florencia, lo hizo público, entonces tienen que correrle. Y yo creo que aquí, desde ahí, estamos violando los derechos de todas las personas, y más de las personas es de nuestros campesinos, porque dentro de mi alocución yo plantee eso. Y más que eso, era el error, como todos los proyectos que ha presentado esta administración, fue quitarle, quitarle esa oportunidad a los campesinos en el predial, el pago de impuestos, que está radicado bajo una sentencia de Estado. Entonces, aquí están escorrigiendo un error. Ella llega tarde, genera esa polémica, y claramente no es capaz de contener sus emociones, y ahí es donde sucede el acaloramiento de la concejal. Cuando yo me veo en un video, yo ya estaba diciéndole, mire, le estaba mostrando la sentencia, ¿qué dice la sentencia? Y no, se despachó contra mí. Entonces, eso conlleva a reacciones y momentos confusos, pero yo creo que no podemos pasar lo político a lo personal. Y los invito a ustedes, a todos los florencianos, que tengan conocidos aquí como mujeres en la corporación, y se informen, conozcan si es que de verdad Diego Felipe Silva viola, o a toda hora coacta a las mujeres, porque eso sí está en contra de mi personalidad, en contra de mi actuar. Y aquí no voy a permitir que una persona sobrepase y dañe el buen nombre de Diego Felipe Silva. Iré hasta donde Dios me lo permita, hasta las instancias, para dar claridad al respecto, porque el buen nombre se respeta.